Fue un rollo ponerme este office en el carro. Es que fueron tres prendas por $40 pesos, entonces $13 pesos, digamos. $15 pesos, $13 pesos, ajá. Las cosas no salieron como yo esperaba. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy les tengo outfits con ropa. Del tianguis. Antes de empezar, no olviden suscribirse en el botoncito rojo por acá abajo. Muy bien. Activar la campanita de notificación para que les llegue la notificación de cuando subo videos. Y por aquí están mis redes sociales como Instagram, porque me encanta Instagram. Soy muy activa en Instagram, así que no olviden seguirme por allá. El día de hoy les tengo outfits con ropa del tianguis. Entonces, en esta ocasión estamos grabando este videíto fuera de casa para tomar un poquito de aire fresco y que no siempre sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Recuerden que las prendas han salido en anteriores videos, así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que vean los otros videítos del canal. Cabe mencionar que estos videítos los hago para mostrarles que no tenemos que gastar mucho dinerito para vernos bien. Otra cosita, así, chiquitita. Traigo el micrófono, pero, pero yo sé que a algunas de ustedes les pudiera llegar a molestar. Pero créanme que si no grabo con el micrófono, se escucha horrible, se escucha el viento, se escucha que el niño llorando, se escucha esto, lo otro. Así que por eso lo traigo, pero si quieren ver las fotitos de los outfits, no olviden ver mi Instagram. Ahora sí, vamos a empezar. Ok, tenemos estos, estas botitas, nos salieron en $60 pesos, muy chulos. Luego tenemos este pantalón que salió en $50. Este cinto, que de hecho estaba en duda si usar un cinto negro o si usar un cinto cafecito, pero, bueno, opté por el café. Y también tenemos esta blusita que la conseguimos en el video de la semana pasada, así que si no lo han visto, por aquí les va a aparecer. Es que fueron tres prendas por $40 pesos, entonces $13 pesos, digamos, $15 pesos, $13 pesos. Ajá, y tenemos este saquito, este saquito nos salió en $10 pesitos. Y por último, para que no todo, para que no todo se viera igual, lo combiné con esta bolsita con detalles cafés y detalles verdes. Este color de verde es uno de mis favoritos, es como un verde esmeralda más o menos. Y así se ve este outfit, que le quitarían, que le pondrían, ajá, ajá. Y antes de continuar, si han llegado hasta este punto del video, que yo sé, apenas vamos comenzando, comenten corazoncitos verdes. El total de este outfit fue de $233 pesos. ¿A poco, a poco esto parece un outfit de $233 pesos? ¿La neta? La neta, la neta, no. Uh, ahora sí, siguiente outfit. Outfit número dos. De hecho, creo que este es uno de mis favoritos. Y bueno, vamos a empezar. Ok, primero tenemos estas botas. Ustedes saben, fueron un regalo. Y yo sé, me van a decir, linet, pero no se vale. Porque fueron un regalo. Y porque no las estás incorporando en el precio del outfit. Pero yo sé que a todas nos han regalado cositas. Entonces, dispensen. Y tenemos este pantalón. De hecho, la agarré nuevo, aquí en Macroplaza. Pero estaba en descuento. Ok, entonces sí aplica. Me costó $175 pesos. Excelente precio. Y tenemos este cinto que salió en $60 pesos en Coppel. No está patrocinado por Coppel. Pero si me quieren patrocinar, vámonos, vámonos. Luego tenemos esta blusita en $20 pesos. Y por último tenemos esta cosa. Que no sé cómo se llaman. Pero esta cosa, chida. De velvet. De terciopelo. Que se ve súper padre. Y este sería el segundo outfit. Ah, por cierto. Mis aretes perrísimos que no había estrenado. Que es de money, money. O sea, de dinero. De número. Están bien chidas. Ahora sí, siguiente outfit. Outfit número 3. Tenemos este outfit. Pero, déjenme les cuento. Tenía pensado usar esta blusa, que de hecho es vestido, con otra ropa, pero las cosas no salieron como yo esperaba. Así que, la hice blusa. Le hice varios nudos. Entonces, así quedó. Linete improvisando. ¿Ok? Y este vestido nos había salido en $20 pesos. Este pantalón Calvin Klein nos salió en $40. Se ve bomba, se ve bomba, la verdad. Tenemos este cinto. Coppel, $60 pesos. Y tenemos estas botas de $80. $80 pesitos. Creo que están muy cute, muy cool. Y $80 más $40 son $120 y $20. Ya me trabé. $140 más $60, $200 pesos. $200 pesos este outfit. Otra opción que pueden hacer, que en lo personal sí me gustó. ¿Cómo hice esto? Pueden dejar esto así colgando hacia abajo. A mí me encanta cómo se ve, porque no es el típico nudo. Pero pues ya ahora sí que depende de ustedes, depende de cómo les guste, de cómo se les hace que se ve bien. Ahora sí, siguiente outfit. Outfit número 4. Fue un rollo ponerme este outfit en el carro. Andaba casi desnuda, así me bajé del carro. Descansa. Acá me subí el pantalón hasta donde pude, me fajé la blusa. Fue un rollo, así que disfruten este outfit, please, porque sí me costó mucho trabajo ponérmelo. Así que, bueno. Ahora sí, tenemos esta blusa. Creo que salió en uno de mis videos del Tianguis hace como un mes, más o menos. Por aquí les va a parecer más fácil. Y también este cinto. Han sido los cintos que han salido en todos los outfits, así que $60 pesos. Este salió en $40. Este pantalón salió en $50 pesos. Me encanta. Es de tiro medio. No es tan, 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 tan altito como me gusta, pero igual creo que se ve bien. Y las botas del outfit anterior. Las tenía que incorporar porque siento como que le hace o se parece al mismo color de la blusa. Entonces, $80 de las botas, $50, $60 y $40 son $230. No sé sumar. No, es que como que me trabo. No sé, no sé qué me pasa. Pero bueno. Este outfit salió en $230 pesos. Déjenme les digo que me siento como el TikTok. Aquí llegó la caballota, la perra, la diva y la potra. Algo así. Así me siento, así como. Bueno, este es el cuarto outfit. Ahora sí, último outfit. Outfit número 5. O sea, último outfit. Ok. Este outfit es un poquito más tranquilito. Un poquito más modesto. Y en tonos fríos, que me encantan los tonos fríos. Tenemos estas botitas que nos salieron en $80 pesos. Tenemos el mismo pantalón del outfit número 2, creo, que nos salió en $175 pesos. Y tenemos esta blusa de $10 pesos. Entonces, sí, es el outfit como más caro, pero creo que se ve bien. No me puse un cinto porque, honestamente, no tengo un cinto que no sea negro, café o de lopardo. Y creo que ni uno le iba bien. Si no les gustan los outfits con cintos, pues, este outfit es para ustedes. Yo queriéndome barrer porque no tengo cintos plateados, blancos, etcétera, etcétera. Las mangas se me hacen súper padres. Y, pues, $10 pesos. Me encanta aún más cuando las blusas salen en $10 pesos. El total de este outfit es de $185, $385 pesos. Si sé sumar, ¿qué creyeron? ¿Qué creyeron? En lo personal, soy muy fan ya de usar cintos porque soy muy chiquita de acá arriba y un poquito más grandota de acá. Entonces, cuando uso un cinto, como que me siento más comprimida. ¿Comprimida? No sé, con mejor cuerpo, pues. Este fue el último outfit. Y, bueno, chiquillos, es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden decirme cuál fue su outfit favorito. Cuál les gustó más, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y cuál fue el que menos les gustó para irme adaptando a sus gustos. Y ahora sí, es todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado y bye. Por cierto, ¿les gusta más que grabemos estos videitos como afuera? ¿O les gusta más que los grabemos adentro, en el cuarto?